¿Qué es la historia en común? Que derivado del conocimiento de nuestro pasado, pues es tanto nuestro presente como, por supuesto, un mejor futuro para evitar los errores precisamente que se cometieron y que no deben de volver a cometerse. Y en ese sentido, pues bueno, estamos muy contentos porque hoy tenemos a una invitada especial, ella es Gilda Arteaga, ella es jefa del Departamento de Servicios Comerciales del Servicio Postal Mexicano. Hola Gilda, muy buenos días. Hola, buenos días a todos nuestros escuchas, gracias por la invitación. Sí, y vamos a hablar en unos momentos con ella, vamos a platicar acerca de este tema tan interesante como lo es el servicio postal. Y que bueno, que las nuevas generaciones, pues dudo mucho que envíen un correo ya, ¿no? Todo se envía por medio de correo electrónico. Pero bueno, todavía nos quedan los timbres postales, esta bonita tradición de coleccionar. Y bueno, los amigos que nos están escuchando, a las cinco primeras personas que nos contacten, se van a llevar un bonito calendario. Ya sé que andamos por abril, pero es un calendario del Servicio Postal Mexicano, para que aparte tiene información muy importante acerca de la mensajería internacional, cómo funciona, todo lo que son las guías prepagadas, información muy interesante. Y vamos a iniciar, porque Gilda, no sé si sabes, porque ustedes ya no están en el edificio antiguo, ¿no? Nosotros estamos, el CAP de Veracruz, se llama la oficina postal, está en Marina Mercante, 210, y ahí tenemos otras administraciones también. Bien, nosotros como tal, todo lo que es unidades comerciales, de servicios, todo lo que es la gerencia estatal, coordinación operativa, dirección regional sur, estamos en el edificio de Montesinos, 437, Colonia Centro. Lo que se les ofrezca, estamos a su orden. Sí, y es interesante recalcar esto, porque uno de los edificios, el edificio de Correos, es parte de los edificios elaborados en la época porfiriana, y que son hermosos, muy hermosos estos edificios. De hecho, sería bueno hacer ahí recorridos, porque solamente entrar al edificio de Correos, pues es una aventura en el tiempo. Todavía existe esta mesa grandísima que está al centro, que es donde las personas alrededor se ponían precisamente a elaborar su carta o a sellarla, y se depositaban, o sea, de todo este viaje al pasado, de cómo está estructurado precisamente el interior de este Correos. Es uno de los pocos, yo creo, Gilda, no sé si en la República quedan más de estos edificios. En la República quedan más, pero bueno, el de Veracruz es muy representativo, es hermoso, y bueno, sí tenemos visitas de colegios guiados, donde vamos explicándoles la situación de, bueno, cómo se da, cómo se realiza la carta, partes de la carta, cómo sigue el proceso operativo, hasta llegar a su destinatario. Quienes gusten, pueden contactarnos, al final voy a darnos datos, si me lo permite. No, claro, claro, ahorita darnos para que al rato también los confirmemos, porque fíjate que no sabía yo, pero qué padre de poder ir al edificio, solamente el edificio, no van al de telégrafos. No, solamente el edificio de Correos de México, pero ahí tenemos todo lo que es el centro de reparto, donde se distribuyen las cartas a los carteros y salen todos los procesos operativos. Entonces, con mucho gusto, los colegios que quieran contactarnos para hacer esos recorridos, pueden escribirme al correo electrónico, garteaga, arroba, correosdemexico.gob.mx, una servidora, o pueden contactarme también al número 01, bueno, 2299, estaría la helada, 322038. Con mucho gusto para poderlos atender y darles... Ah, pues ya escucharon amigos, amigos de las escuelas que quieran visitar, esto es tan, tan importante, insisto, porque ya la... yo creo que el porcentaje cada año va disminuyendo, Gilda, de los envíos por correo normal, de cartas. Lo que pasa es que todavía, o sea, tenemos ciertas etapas muy fuertes, donde la gente sigue escribiendo, oficinas también que utilizan el servicio de timbres postales, para poder enviar su correspondencia de manera registrada con la costa de recibo, y bueno, este, seguimos, a ver si que trabajando muy, muy arduamente, porque también tenemos lo que es servicio de un expost, que es mensajería acelerada, entonces, pues ahora las ventas por internet, pues están muy, muy comunes, ¿no? Al día, entonces, pues para que pueda llegar... Ah, entonces se da el... o sea, se hace la compra por internet, pero se envía por Mexpot. Sí, se puede enviar por Mexpot, entonces, bueno, a todo, a todo, este, compras, pues, se requiere, ahora sí que el servicio para poder que llegue a su decenatario. También estamos ahí, puede ser un servicio en ventanilla, en todos los puntos que tenemos, ahora sí que del país y del estado, o bien puede ser, como mencionó en el libro que tenemos ahí, guías prepagadas. Entonces, estamos trabajando. Sí, aquí, aquí viene, eh, cómo impulsar la propaganda comercial, impulsar el negocio. Así es. El servicio de pacetería, cartilla de identidad postal, giro postal, ah, también el giro postal. Sí, tenía tiempo que no escuchaba yo giro postal. Sí. Los que son los documentos, el giro postal con reembolso, mira nada más, qué interesante. No, pues, uno de estos libritos, me lo voy a quedar yo para poder acordarme, cajas de, ah, los apartados postales. Tenemos cajas de apartados, tanto de empresas como de particulares, y este, bueno, el precio es muy accesible, y los podemos ahora sí que apoyar. Sí, fíjate que fue una, este, yo recuerdo hace como 20 años empezó el boom ese de las cajas postales, pero eran carísimas, no con ustedes, sino era, creo que otra empresa, eran empresas privadas. Y ustedes siguen manteniendo ese servicio. Lo siguen manteniendo, de hecho en la oficina postales se encuentran, y el día que puedan visitar el Cabo de Veracruz van a ver cómo están distribuidos los apartados postales. Sí, a ver, es muy interesante. Esto es porque aquí se entiende que muchas veces en la empresa no está todo el día la persona o la persona física. Sí, así es. Entonces, para evitar que se te pierda tu cartita, está el apartado postal, y entonces tú ya vas y recoges, o eres una persona que no tiene un domicilio fijo, estás viajando constantemente, y entonces ya vas por tu apartado postal. Ahí se queda la correspondencia. Ah, mira, nada más que, qué interesante, ¿eh? La verdad, tenía tiempo que no me, no escuchaba yo esto, por ejemplo, el giro. Sí, los servicios. Este, los servicios postales, o sea, no nada más es la carta, todo lo que implica. Y de las estampillas, estas, ¿se venden? ¿Hay alguna colección? Sí, mire, bueno, la filatelia es el arte ahora sí que de coleccionar estampillas postales. Nuestro organismo sigue manteniendo, cada época del año saca un tiraje de los que va a estar imprimiendo en productos postales. Entonces, además de una estampilla postal, tenemos lo que es la hojilla filatélica, y tenemos lo que son los sobres conmemorativos. Sí, son costos muy accesibles, muy bonitos, los diseños van variando, tenemos también estampillas representativas, según la empresa, después de 25 años en adelante, va a cumplir años. Entonces, lo que se puede acercar con nosotros, y bueno, checamos para ver si es viable para realizar un tributo. Después de 25 años. Sí, con cada múltiplo de 5, después de 25 años, se puede realizar. Todo esto lleva fundamentado, lleva un convenio reformalizado. Así es. Perfecto. Sí, lo que me gustaría también... Ahora que cumple Veracruz 500 años, imagínate. Sí, también está por ahí la propuesta. Está la propuesta. Ah, ya está la propuesta del timbre. Ah, qué bueno. Sí, este... Pues sí, lo que pasa es que también tenemos, aparte de los servicios en ventanilla o servicios al público en general, tenemos servicios corporativos. Entonces, a partir de 500 piezas, un cliente puede tener una tarifa muy accesible y su correspondencia viaja al mismo precio en toda la república. Entonces, también, bueno, estamos... Y yo me acuerdo que hubo un aniversario del Tajín y me regalaron una de estas. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos y vamos a seguir platicando acerca de esta interesante... Pues esa... ¿Cómo le llamamos? El arte de la filatelia. La filatelia. Muchas gracias. Eso es Nación Veracruz, 500 años y más. Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya estamos de regreso en Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este espacio que es tan interesante también porque vamos a seguir platicando acerca del arte de la filatelia. Aquí con Gilda Arteaga que ya me dio una explicación muy, muy, muy interesante de todo lo que implica estos sobres que pueden ser adquiridos precisamente en las instalaciones de correos de México. Así que, amigos, si ustedes están interesados, si ustedes les gusta la colección, colecciones de timbres, postales, bueno, pues pueden acceder. Ya dio Gilda su correo, el teléfono. En un momento lo vamos a volver a repetir. O en las instalaciones precisamente del servicio postal mexicano, tanto aquí en Marina Mercante y en Montesinos también. ¿O es solamente los servicios de venta? No, aquí en el puerto tenemos Marina Mercante, tenemos Palacio Federal, tenemos la oficina de Boca del Río. Ah, el Palacio Federal. Sí, también lo tenemos aquí en Cinco de Mayo. Esa es relativamente moderna, digo, lo que es la oficina, el edificio sí es un poco más antiguo. Sí, sí. Pero sí, ya me acordé, sí, yo también enviaba mis cartitas, sí, sí. También tenemos en el Parque Zaragoza. En el Parque Zaragoza. Entonces tenemos muchos puntos tanto a nivel estado como a nivel aquí. Oiga, pues que hay que, a ver, recuerden a los puntos de servicio postal mexicano aquí en Veracruz. Aquí tenemos el CAP de Veracruz, así le llamamos, es la oficina de los Leoncitos, también conocida como Marina Mercante 200. Es una oficina preciosa, tenemos ahora sí que piezas, buzones de la época del porfiriato. Y también tenemos en Palacio Postal, perdón, Palacio Federal, como está en México, Palacio Federal. Tenemos dentro del Parque Zaragoza, otra oficina, y a la altura más o menos de la ganadera, está la oficina de Boca del Río. Entonces, todas ahora sí que esperándolos para poder recibir y atender. Exacto, muy bien. Y también hay una exposición muy interesante de colección de filatelia de mariposas, ¿no?, de todo el mundo. Así es, tenemos ahorita en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón, que también nos apoyó y nos dio un espacio por parte del ayuntamiento. Son dos colecciones filatélicas muy bonitas. Una es la de Palacio Postal, esta consta de 12 timbres, alusivos a todas las instalaciones del hermoso Palacio que tenemos en México, donde están estaciones de Correos de México. Y la otra es la de mariposas, esta consta de 230 piezas o timbres, con denominaciones, colores de diferentes lugares. La verdad, están muy hermosas y van a estar hasta el 12 de abril. Está en la sala José Martí. Ojalá pudieran visitarla, están preciosas las dos. Sí, ahí nuestros amigos nos están escuchando. Es una exposición de este arte filatélico. La verdad, muy, muy interesante, todas estas mariposas con timbres postales alrededor del mundo. Y el horario es de martes a viernes de 10 a 5 y de sábado y domingo de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, a ver, ya empezaron los saludos, porque ya tienes tu club de fan. Muchas gracias. Juan Carlos Ocampo, licenciado, mando un saludo a Gilda y la felicita por su trabajo. Nada más a Gilda, Juan Carlos Ocampo, ya no me quiere, Juan Carlos Ocampo, ya me sacó del círculo de sus afectos. Un saludo al licenciado Juan Carlos Ocampo. Un saludo. Y bueno, siguen llegando los mensajes que por cuestión de tiempo los vamos a dejar para que la productora se encargue de repartir estas agendas. Bueno, no, más que agendas son toda esta información que tiene acerca del servicio postal mexicano, las respuestas de las promociones, ya lo dijimos hace un rato los apartados postales, el servicio express, que esto, o sea, no le pide nada. Ahora sí que a los servicios de otras compañías que son muy rápidas. No, al contrario, tenemos la mayor cobertura a nivel nacional y a nivel estado. Tenemos una cobertura muy grande, puntos que a lo mejor muchas no llegan, nosotros sí llegamos. Ah, a ver, háblanos de eso porque es interesante, porque muchas veces te vas con los nombres, no vamos a decir nombres de esas marcas, y dices, ay, pues es que es un servicio norteamericano y llega a todos los lugares del mundo, ¿no? Y resulta que no llega, este, ah, por cierto, vamos a saludar a don Jorge Luis Malpica que anda allá por los rumbos de la cuenca, se fue en una misión especial y vamos a saludarlo porque precisamente anda en Cozamaluapan, entonces Cosber, vamos a decir, ay, verdad, pero a lo mejor esos servicios que son aparentemente muy grandes no llegan a Cozamaluapan, ustedes sí. Nosotros sí llegamos. Ah, ya ven, entonces. Ciudad Cuauhtémoc. Y el precio es menor, muchas veces, o es a... La tarifa postal, la verdad, se maneja en relación al peso de la pieza o del envío y el destino, este, pero bueno, aquí estamos manejando tarifas, la verdad, planas, una carta, por ejemplo, viene una carta hasta de 20 gramos que son dos hojas, el sobrecito y dos hojas, cuesta siete pesos a nivel nacional, ya sea que le enviemos a México, a Boca del Río, a Guadalajara, a donde sea. Tenemos, por decirle, mensajería, este, lo que habíamos mencionado y un envío puede llegar con una tarifa, la verdad, muy accesible a cualquier parte, tanto a Cancún como a, no sé, a Tijuana, entonces sí son precios que se respetan, pero aparte la cobertura, como estábamos platicando, es muy grande. Tenemos el noventa y ocho punto, el noventa y ocho por ciento de cobertura a nivel nacional, sucursales, agencias de reparto, administraciones postales grandes, este, centros de atención al público, entonces estamos, ahora sí que atendiendo a toda la población. Oiga, pues, que interesante, insisto, tenemos un tema, pero el recordar, precisamente, el invitar a nuestros amigos que nos escuchen, que manden sus cartitas, que utilicen el servicio postal mexicano, porque precisamente hoy más que nunca se necesita apoyar a nuestro país, a nuestras industrias, a nuestros servicios que son, ¿cuántos años tendrá el servicio postal mexicano? El dato exacto no lo tengo, pero lo voy a... Pero bueno, ya conocer el edificio que data, insisto, de inicios del siglo XX, para los chicos que nos están escuchando, este, imagínense, ¿no?, a principios de 1900, con las obras del puerto de 1902, este, y la creación de estos edificios que son maravillosos y que ahí se conservan los vitrales, precisamente los buzones de la época porfiriana, de estilo francesado, son, la verdad, es un edificio hermoso, debemos de seguir invitando a las personas a que lo conozcan, a ver otra vez tu correo y el teléfono, a donde contactar a Gilda Arteaga, y oye, un saludo muy afectuoso al gerente. Nuestro jefe. ¿Cómo se llama? Nuestro jefe, Luis Guillermo Vigil de la Cruz. Vigil de la Cruz. De hecho, se agradece la invitación. No, 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 pues un saludo muy afectuoso, y aparte por su confianza de colocar, ustedes tenían como sede el Museo de la Ciudad, ahorita como está en rehabilitación, tuvimos el alto honor en la Casa Museo Salvador, de contar con esta exposición, pero sí, sí, yo quedé sorprendido, tenía tiempo que no veía tantas estampillas juntas, aparte me tocó la, este, ¿cómo se llama? La, este, la, la curaduría. A ver, entonces, ¿a dónde nos comunicamos si queremos visitar, queremos conocer más del Servicio Postal Mexicano? Claro que sí. Bueno, nos pueden, con mucho gusto, visitar en cualquier punto de las administraciones postales del puerto y del Estado, a nivel nacional, y si requieren, con una visita a las instalaciones, a un proceso operativo para que se puedan, ustedes, los niños, por decir, puedan aprender, que va más allá de, de hacer una carta, o con, con una servidora, Gilda Arteaga del Barrio, al mail, garteaga, arroba, correosdemexico.gob.mx. Para los que estamos aquí en el puerto, al teléfono 932-2038, y, bueno, también tenemos una página, la verdad, muy, muy rica, muy representativa de nuestro organismo, que es www.correosdemexico.gob.mx, tenemos información general, igual tenemos los servicios. ¿Y las ventas también? No, las ventas pueden ser en Filatelia, vía, este, Internet. Ajá. Pero sí, pero... ¿Hay páginas? Hay una página, pero en la página está, está ahora sí que el enlace para poder tener acceso a la Filatelia vía Internet. Ah, perfecto. ¿Y estos grupos, hay varios aquí en Veracruz o...? Eh, sí hay grupos en Veracruz, a lo mejor no tantos como en otros estados, pero bueno, sí, sí, a la verdad hay muchas personas que tienen unas colecciones impresionantes, muy, muy, este, pues amigos cercanos, muy existentes. Ah, bueno, pues vamos a invitarlos a que comenten, que nos hablen, este, para que conozcamos más acerca de, pues, esta colección, esta colección, vaya, conocemos mucho de las colecciones estas de revistas, de los cómics, de la que se hace aquí en Veracruz con estos muchachos que luego se disfrazan de esos personajes, pero de las estampillas no conocía yo mucho, pero ya estamos conociendo, afortunadamente, gracias a Gil de Arteaga y a todo el equipo de Servicio Postal Mexicano, estamos conociendo más. Pues una invitación también a aquellas instituciones o a lo mejor colegios, universidades que requieran tener alguna colección de organismo, con mucho gusto podemos tener un acercamiento y tenemos diferentes temáticas, hay de, de la mar, hay, aparte de las mariposas, del palacio postal, hay de flora, fauna, momentos históricos, motivos prehispánicos, hemos tenido en diferentes, este, universidades ahorita aquí también del puerto, esas colecciones, entonces, pues están a su alcance, nada más nos contactan y podemos tener con, ahora sí que un acercamiento para poderlos llevar a cabo. Hubo una colección de la gesta heroica del 14, que dices que voló. Lo que pasa en relación a la gesta heroica fue la Filatelia, la verdad se agotó, se agotó todo. No, y estaba platicando Gilda que aparte hay más colecciones, yo tengo una precisamente que te lo juro que por desconocimiento, ahora sí que lo acepto, a mí me regalaron un documento así y no le presté mucha atención, todavía lo tengo, ahorita que llegue a la casa de ustedes voy a empezar a revisarlo, porque fue sobre el Tajín, es uno de los aniversarios de Cumbre Tajín, si no estoy mal, hace, tendrá 20 años que tengo ese documento, pero hay muchísimo más y bueno, los que estén interesados, insistimos, ya Gilda dio su contacto, pero hay más páginas acerca de este tema en la web y que pueden consultar y nosotros pues vamos a seguir tratando en programas posteriores el tema y sobre todo la historia, que eso es lo que te vamos a invitar y te vamos a comprometer para que vengas, para que nos traigas los datos históricos del Servicio Postal Mexicano. Con mucho gusto. Amigos, a nombre de Jorge Luis Malpica y de un servidor, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, les damos las gracias de este programa, Nación Veracruz, Gilda, muchísimas gracias por venir, un saludo muy afectuoso a todo el equipo, bueno, pues a todo el equipo que hace posible Nación Veracruz, a Gladys Pérez y en controles a Julio César Valdivieso, nuestro amigo, pariente de una gran amiga, ah, bueno, la verdad es que sí me acuerdo, y Lalo Durán que está muy atento también por ahí y listo para entrar. Bueno, amigos, esto fue Nación Veracruz, 500 años y más, nos escuchamos el viernes. Muchas gracias. Cadena Más Latina, Fundacrover, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.